Luego del éxito que alcanzó la muestra gastronómica realizada por el DIF Ramos Arispe para recaudar fondos para apoyar a dos niños, la presidenta de ese organismo dijo que seguirán trabajando para apoyar a la gente que solicita ayuda. Bueno, casos que exceden los 30 mil pesos, si requerimos hacer un evento específico como esta muestra gastronómica, como hemos hecho algunas otras eventos para personas con cáncer que requieren a veces intervenciones costosas. Entonces, bueno, llegan, en este mes recibimos cerca de 15 eventos, estos de los que mencionamos o casos a beneficio en los cuales tendremos que organizar eventos. Y bueno, todos ellos tienen costos importantes, que el DIF tiene un presupuesto mensual que incluye los apoyos alimenticios, las despensas, aparatos ortopédicos, auditivos. De ese apoyo mensual compramos mucho de eso y a veces quedan para ciertos casos que no son tan costosos. Pero cuando se exceden el presupuesto no podemos decir vente el próximo mes a ver cuánto te junto o vente en cuatro o cinco meses a ver cómo nos vamos. Son casos que requieren de atención inmediata. ¿Por qué? Porque de no ser intervenidos a veces esas malformaciones se van haciendo un poco más graves o esas enfermedades van empeorando o muchas veces son casos de vida o muerte. Con la cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia. Con la cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia.